Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tu escuchas, Candelazos Tropicales La luz de Cristo su velo Tiempo a la región siluana Debe las pringas en el suelo Como Sáfiros en Rabañe Debe las pringas en el suelo Como Sáfiros en Ramayome Tu escuchas, Candelazos Tropicales Hubo espantos en el Sino En Plaza, Berea y Playones Perreo muy triste el cebo Y se marchitaron las flores Perreo muy triste el cebo Se marchitaron las flores a yo El clarinete del negro sae Que en el banquillo tembló Se deslizó hasta el suelo, compay La placa lo tropezó ayer Se deslizó hasta el suelo, compay La placa lo tropezó ayer Tu escuchas, Candelazos Tropicales Bailaba como una pluma Bailaba como una pluma Que en un remolino en otra Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tu escuchas, Candelazos Tropicales Bailaba como una pluma Tu escuchas, Candelazos Tropicales Tu escuchas, Candelazos Tropicales